Música Hoy vamos a preparar la famosa ratatouille Es una especie de pisto que se prepara en horno pero queda delicioso Para ello necesitamos tomates que no estén muy blanditos berenjena, calabacín salsa de tomate frito casera si no tenéis podéis hacerla pochando cebolla con ajico y si queréis pimiento rojo y cuando esté pochado le añadís tomate crudo rallado yo en mi caso ya lo tengo todo aquí frito y preparado necesitamos también aceite de oliva, tomillo, pimienta y sal Tengo aquí un recipiente con abundante agua le voy a poner una cucharita así de sal y aquí voy a ir metiendo las rodajas de berenjena que ahora mismo voy a ir cortando de esta manera le quitaremos un poco el amargor que pueda tener la berenjena así que lo reservamos ahí y ahora vamos a cortar rodajitas si tuviésemos mandolina lo haríamos con mandolina pero yo en mi caso no tengo así que voy a hacer rodajitas así como de medio centímetro que no sean recias así que voy a cortar toda la berenjena y la voy a poner en el agua con sal lo mismo que hemos hecho con la berenjena cortarla en rodajitas las vamos a cortar también del mismo tamaño con el calabacín más o menos que sea todo de igual grosor bueno y lo mismo tenemos que hacer con el tomate pero lo primero que hacemos es quitarle aquí esta zona del rabito y cortamos igualmente rodajas de igual tamaño bueno pues aquí tengo ya las verduras cortadas el calabacín el tomate y la berenjena que la dejamos como 15 minutos así en el agua con sal luego la escurriremos y la secaremos con papel de cocina para quitarle todo el agua bueno comenzamos ya montando la ratatouille he puesto en la base de esta fuente la salsa de tomate que lleva perejil, ajo, cebollita sal, azúcar está súper buenísima y ahora comenzamos haciendo vamos a ir mezclando así tomate, berenjena, calabacín vamos alternando las verduritas y las vamos a ir colocando así un poquito a ver y vamos a ir formando una rosca alrededor de toda la fuente así las vamos recolocando que queden todas alternadas ¿veis? pues ahora voy a hacer toda la bandeja voy a cubrir toda con las rodajitas y luego os enseño bueno, mirad que bonita la tenemos ya preparada así que ahora le vamos a espolvorear sal pimienta molida un poquito un poquito de tomillo seco y un chorrito de aceite de oliva vale ahora voy a coger papel de horno y voy a tapar esta superficie y la voy a meter al horno que está caliente a 180 grados a mitad de altura y la tendré unos 20 minutos la sacaré le quitaré ese papel y la volveré a meter aproximadamente otros 20 minutos hemos tenido los primeros 20 minutos tapado con la hoja de papel de horno ahora volvemos a meterla ya destapada y vamos a dejarla hasta que veamos que está ya doradica que se ha horneado en condiciones mínimo 20 minutos más bueno esta segunda vez he tenido 40 minutos en el horno la ratatouille y al final incluso he subido la temperatura del horno para que se dorase un poquito más por encima y bueno en total 60 minutos y esperaremos ahora que repose un poquito para servir y comer a la y la 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 y la ya